Me dejaron dos días ahí metido en la comisaría. No jodas, estuviste metido... Claro, estuve desde el viernes en la tarde o en la noche en realidad porque ya estaba prácticamente las investigaciones y todo. Desde el viernes en la noche hasta el domingo en la noche. ¿Tú crees que un clavo saca otro clavo? Definitivamente, si tienes más clavos, mejor. ¡No! ¿Pero tú eres fácil de enamorarte o tienes el corazón un poquito duro? Yo era fácil antes porque me enamoré así al mango y una persona que pensé que nunca me iba a cagar me cagó. Me rompieron el bobo mal, weón. Ahora, yo no me metería jamás con la ex de un pata mío. Me daría cosa. La ex de un pata mío no podría. ¿Y eso que yo he tenido chance de pasar? ¿Cómo es? Dos mil dólares si... Ah, si tenemos... Y tres mil si yo te... ¿En verdad? ¡Bien! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a un programa más. Y el día de hoy me acompaña el señor, el ilustre. Precioso, hermoso, maravilloso. Miren qué carita, pero perfecta. Tallado por los dioses. Ah, por favor. Es un papucho. Y además eso, no solamente eso, ¿eh? Es empresario ahora. Futuro streamer. Crea contenido. Anima. Actúa. Hace impro. Todo, hermano. Te lo acabo de... Se le falta el número de contratos, weón. Nada más, ya. Puta madre, enfócalo acá abajo. Yo no puedo estar en ese. Número de contratos. Animador. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están, chicas? Lo máximo. Hermano. Sí. Tenemos una historia ahí. En mi matrimonio puse fotos de hombres en el baño de mujeres, de solteros. Y fotos de mujeres en el baño de hombres. Gran idea. Era el Tinder de la boda. Gran idea. El Tinder antiguo, me imagino. Así se debe haber hecho antes. Se le ocurrió a Mariana, weón. Se le ocurrió a Mariana, weón. Pero ese es genial. Una gran idea. Sí o no, weón. Y de la nada, la gente ya cuando estaba un poco bebida, ¿no? Ya sazonada, ¿no? Como quien dice. Gino va al baño y no encuentra... No, perdón. Encuentro mi foto, más bien. Encuentra su foto en el baño de mujeres, ¿no? Y pegada entre todas las damiselas que estaban ahí solteras. Yo no sabía qué había pasado. Además, pensaba que me estaban haciendo una jugarreta algún hombre, ¿no? Celoso. Claro. Por mi presencia dentro de la fiesta. Pero ahora resulta que por ahí ya conocemos a la persona que se lo llevó, ¿no? El trasfondo. ¡Hay un fondo! Te queremos. Sí. Hermano, escúchame. Dime. Muy aparte de eso, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Acá, como te dices, gracias a Dios, emprendiendo en esta nueva faceta de abrir un local de comida. Es también un trasfondo porque yo tengo una historia con el servicio y la comida, ¿no? Yo he sido mesero y mozo desde que tengo 16 años. Comencé inclusive en quinos, matrimonios, vestido así como cachaquito con tu corbatita. Estaba ahí sirviendo gajarras de chel y comida y matrimonios. No me jodas, güey. Sí, claro, en Los Olivos, San Martín, de Porres. Miré en la burra por toda la carretera, me acuerdo. Toda la madrugada, de vuelta a mi casa, destrozado por 80 soles, que para mí era una locura en ese entonces. No sé, 16 años y en esa época. Y eso fue antes de la televisión. Mucho antes, claro. Comencé con el tema de mozo. Con los 18 ya comencé con el tema del servicio porque ya lo conocí. Así que me metí a una cadena muy conocida. Chiles, si puede ser. Sí, fresh. Me encanta la comida ahí. Por algo tengo un recuerdo ahí emotivo. Así que de ahí comencé a ser mesero y de ahí bartender. Y eventualmente me di cuenta que sacándome, estaba como tres años ahí, sacándome la miércoles, comenzaron a aparecer estas oportunidades de anfitrionar, ser modelo y demás, porque algunos amigos trabajaban en esta industria del marketing, ¿no? Y BTLs. Así que nada, me di cuenta que podía sacar mucho dinero en muy poco tiempo, en vez de sacarme la mierda, limpiando la barra, haciendo zumo de limón, zumo de naranja, cocinando. Un chambón. Es una penejada, pero lo bueno es que esas experiencias te sirven como para luego usarlas en tu vida, ¿no? Si no hubiera tenido el servicio, no hubiera como sabido ganarme a la gente en menos de una hora. Porque si tú no cautivas a la gente, en los primeros cinco minutos que conoces a alguien que se siente en tus mesas, ya eres hombre muerto, pierdes propina prácticamente. Y nosotros vivíamos de eso. Así que comienzas a ser más sentador. ¿Y te acuerdas de alguna buena propina que te hayan dado? Sí, 100 dólares creo que fue una de las mejores. ¿100 dólares? En esa época, imagínate, todavía más. Nada, era un gringo, ¿no? Y supongo que tenía un poco esa costumbre. Pero era bien sabido que este chico siempre iba a diferentes restaurantes de la cadena y dejaba ese tipo de propinas. Así que era como el pez gordo que todos querían que se siente y siempre mandaba a sentarse con el que mejor experiencia tuviera. Y una vez me tocó justamente ese entonces, cuando yo era un poco más avanzado, y él estuvo una media hora, tomó unos cuantos tragos y tomó asiento. ¿En inglés o en español? No, hablaba como que masticado. Hello. Hello. Nice to meet you. No, pero sí, dominé un poquito mi inglesito. No sé tan mal, pero sí, le meto, le meto. Cien cocos, weón. Cien cocos. Y de ahí, ¿cómo es que te jalan a la televisión, weón? Eso justamente salió de lo que te comentaba de mis amigos, ¿no? Ya estaba en varias campañas, gracias a Dios, anfitrionando siendo modelo, en las que, por ejemplo, una de las mejores fue una de una barra de chocolates, a sneakers, que tuvo una campaña con el tema del softball, que se llama Como Mata Gente, ¿no? Sí, claro. Y era una campaña como de dos meses. Y en esa campaña saqué como 2.500 dólares, que para mí fue una locura, porque era solo ir jueves, viernes y sados, hacer un pequeño evento, una hora, y ir a jugar, así que me caí risa. Y sin nada de televisión, pues. Y sin nada de televisión, eventualmente. O sea, eso me comenzó a conectar un poco más a la gente que está en ese medio. Y un día me escriben por Facebook una chica para decirme que está buscando justamente modelos como para un nuevo proyecto en la televisión. Y yo, con curiosidad, y viendo también que había empezado esta locura que era Combate, veía mucha gente que, siendo sincero, ¿no? Pues dices, puta, si él puede estar ahí, ¿por qué yo no? Así que me animé un poco. Dije, ya, si tengo la personalidad para atender a toda esta gente en toda mi vida, debo tener la personalidad como para poder estar para la frente de una cámara y caer bien, ¿no? Así que hice el intento. Fui al casting este donde estaba justamente la productora de Raúl Romero en ese entonces. Ok. Mezclada con la de Pro TV. Y Margaracha fue la que me hizo, inclusive, un personaje bien conocido en la televisión en ese entonces porque siempre aparecía con Raúl Romero en A Vacilar. Y era un caerrista que él esté justamente al costado haciendo este casting, ¿no? Dentro de ellos era como que entrevistarlo, un poco jugar con él, ponerte a bailar. Bueno, bien básicas, ¿no? Porque me imagino que nos estaban buscando algo muy complicado en ese momento. ¿No te hicieron hacer jueguitos? En ese entonces no, pues, porque era modelo. Era solamente estar ahí y ser rápido, me imagino, ¿no? O caer bien. Así que me jalaron a la semana y comencé con esa locura de la televisión. ¡Qué loco, veo! Como jugando. Y ahora, tuviste un día, que es el día D, en el que tu vida era una, entraste, televisión, y al día siguiente la voy a dar cambio. ¿En qué? ¿De mi carrera? O sea, ¿cómo ve la gente? Claro, mira, por ejemplo, comparando, haciendo una comparación un poco extrema, la gente que hizo Friends, ¿no? Esta serie, cuenta de que hubo una cena en la que el productor y el director de la serie les dijo a todos, o sea, los sentó a todos en, creo que eran Las Vegas o Los Ángeles, los sentó a todos y les dijo, por si acaso, recuerden bien ese día, que es el último día en el que sus vidas van a ser normales. Y todo el mundo como que se quedó, what the fuck, al día siguiente estrenó Friends, ¡pum! Se disparó la hueá, ¿no? Algo por ahí, o sea, obviamente guardamos las distancias, ¿no? Porque Friends es un fenómeno mundial. Pero entrar a la televisión de una manera u otra, ¿cambió tu manera de vivir? Bueno, la exposición y todas esas cosas. Sí, definitivamente. O sea, si que te cambia la vida, te la cambia. Pero igual tú uno, cuando uno está dentro de la tele, piensa también en todos los prejuicios que hay, ¿no? Porque uno piensa que, lo típico que dicen, ¿no? Que la gente de la tele es muy hipócrita, que no puedes confiar en todo el mundo, hay mucha maña, mucha argolla, lo que eventualmente te das cuenta que es muy cierto. Pero en ese momento te metes pensando que vamos a ver, ¿no? Si yo no tengo la prueba, o sea, también yo sé decir que no, sé hasta dónde llevo mi vida y sé a qué me podría involucrar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mis parámetros y mis creencias bien marcadas por mi crianza y mi familia, así que soy bien, bien, no cuadriculado, pero bien este... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Bien bueno. No, es bueno también, ¿no? Todos tenemos algo de maldad también dentro de todo. ¿Conservador? Pero claro, soy un poco más conservador tirando a ser liberal, no sé, estoy en una mezcla entre ambos. O sea, no soy tan conservador, la verdad, pero tengo un concepto sí de mi madre que están bien inculcados también en la cabeza, que he ido rompiendo, eventualmente creciendo. Así que la tele fue uno de ellos. Entré y me cambió mucho el chip al conocer tanta gente famosa, ¿no? Tanta gente conocida también. O sea, fue una locura ver a Raúl Romero y estar con él codo a codo y estar en un programa en el que tú veías de chiquito y ahora estar al costado con él y que se cae de risa contigo en los comerciales o ver toda la locura que es un monstruo de la tele, ¿no? Las cámaras, la dirección, todo el tema técnico que es también bien paja. Yo cada producción que estaba sentía que era una experiencia, una oportunidad para aprender todo lo que podía. Intento absorber siempre eso. Pero siento que sí, cada producción tiene algo especial, ¿no? De hecho, cuando eres un personaje que se comienza a ser querido, de hecho, ves la reacción en la gente. Pero si puedo decirte que uno de todos los trabajos que he hecho cambió de un día, no fue de un día para el otro, pero sí cambió mucho lo que fue cómo me da la gente, fue el programa Esto es Guerra. Por supuesto, ¿no? Porque, pucha, Esto es Guerra fue en su momento una locura, ¿no? Yo me acuerdo cuando comenzaron el tema de las giras, cuando ya el programa era bastante fuerte, ¿no? Y había cobras contra leones, ya no era solamente mujeres contra hombres. Ya la fanática en ese punto era de que llegabas al aeropuerto atiborrado, te seguían hasta el hotel, y del hotel te seguían al evento, y del evento viceversa. ¿Cuál? Éramos Servando y Florentino en esa época. Yo me acuerdo clarito de ser esa abogada cuando veíamos en Pucallpa o Beniquitos, toda la gente que nos seguía en los estadios. Era increíble, pero de hecho también eso hizo volar a muchos, ¿no? Y otros también enseñaron bastante. Pero eso pasa, ¿no? Pasa, ¿no? Yo creo que también todos somos jóvenes y creo que la chivolada, o sea, cuando eres chivolo y tienes ese contacto tan masivo con tanta gente, o sea, uno comienza también a crearse muchos conceptos que te dan. No, y también sobre todo al comienzo cuando te dicen, o sea, es que yo creo que es normal que en algún momento te confundas y te sientas como que en la nube. Sí, pasa. Porque te dicen a cada rato, te dicen, oye, increíble, te amo, eres lo máximo, y tú comienzas a llenarte de ego, 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 ego. O sea, yo que tengo todavía una humilde cantidad de seguidores, me ha pasado un momento, le ha pasado a Mateo, te ha pasado a ti. Sucede porque te marea un poco, ¿no? Hasta que dices, pero esta obede no puede ser así y pisas tierra. Es que creo que es la falta, ¿no? De todo ese cariño que no tenemos de niños. No, no, no. Que eventualmente se ve reflejado ya de grande en un tema de que mierda. O sea, toda la gente realmente me valora lo que hago y de alguna manera te hace... Mami issues. Claro, es como una fácil de una hueá por ahí. Yo pienso de que a mucha gente sí le cambia eso, pero yo siempre he intentado ser bien parecido. O sea, es que nunca he intentado ser alguien que no soy en televisión, por ejemplo. Porque me costaría mucho mantener un personaje dentro de la línea que intento representar, ¿no? Y he visto mucha gente que lo he intentado hacer. O sea, intentar caer bien, o ser como que, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a ese programa, chicos. Y por fuera son otra huevada. Otra huevada, claro. O digo, por ejemplo, varios influencers que ves ahora. Allá, ok. Puta madre, que todos son como que las mamás perfectas, las parejas perfectas. Pero por dentro es otra locura, ¿no? Nadie es mucho más complicado. El Instagram es para que lo veas solamente... Es una pausa comercial en lo que realmente es la vida, ¿no? Y ahora, ¿tu familia te apoyó? Al principio no... No, pues, porque obviamente me estaba viendo algo no tan seguro. O sea, de hecho, estaban como que emocionados con que me vean en la tele. Pero, de hecho, lo que pasa es que yo también cuando estaba ya trabajando de bartender, yo inclusive tunqué mi carrera de marketing y de publicidad que estaba teniendo en ese momento. Porque, puta, el tener plata en el bolsillo todo el tiempo, te cambia mucho el chip. Sobre todo a los 18, 20 años. Así que era un tema que tenía mucho dinero a la mano. Así que comencé a dedicarme más a trabajar que a estudiar. Paralelamente, eso ya a lo largo me fui preparando, ¿no? Pero, de hecho, en ese tiempo, mi mamá se preocupó, obviamente, pensando en qué iba a hacer. Pero al ver que funcionaba, o que de alguna manera tenía buena acogida y que sus amigas le decían... ¡Ay, qué lindo lo vi a tu hijita en la tele! ¡Muy churro, ah! ¡Ay, qué grande está! Ya, pues, poco a poco mi vieja fue como que creyendo la idea, creo, también, ¿no? Así que, pucha, ella es una de mis mayores fans, ¿no? No importa qué huevada cuelga en Instagram, mi mamá... Un corazón, un comentario. Mira, te amo. A mí me pasa que yo no puedo poner nada en Instagram que sea negativo porque mi mamá me llama al segundo. Como que un día pongo, gente, ¿qué tal? Hoy amaneceré un poco enfermo. ¡Puta! Digo eso, subo la historia de mi mamá, ¡aló! ¿Qué pasó? ¿Te vas a morir? Claro, claro. No, mamá, solamente como que estaba... Literal. Ahora me pasa que, por ejemplo, no llamo a mi vieja y no cuelgo nada en Instagram. Y mi vieja al día siguiente preocupada. ¡Hijito, ¿dónde estás? No te he visto en tus historias. ¡Hijito, ¿estás bien? Ya es un parte del día a día, la huevada. Ahora, con el tema del hate o alguna huevada que haya pasado en tu vida, tipo más o menos entre comillas, alguna polémica, ¿la familia cómo lo toma, huevón? Porque es un tema delicado, ¿no? Es como que... Puta, ha habido huevadas en las que sí, mi familia se ha visto muy involucrada. O sea, el tema del hate en realidad es manejable, ¿no? Porque yo creo que hay momentos en los que te odian y te quieren. Y obviamente mitad de gente te va a creer y mitad de gente te va a odiar. Así que es un tema que tienes que acostumbrar. Como las cosas que te dicen. Mitas van a decir que eres un genio y otra mitad que eres un imbécil. Así que no puedes creerte ni una ni otra. Tienes que ir por un punto medio. Así que el punto fue, en realidad, un punto que quiere fue en realidad cuando yo me accidenté. Hace muchos años yo tuve un accidente en la carretera. Que mucha gente inclusive ahora me jode con eso. Que fue pasado como nueve años, creo. Pero me jode con eso como si hubiera sido una irresponsabilidad. Que ciertamente lo habrá sido en su manera, ¿no? Yo venía manejando muy apurado porque había llegado tarde a una grabación. Y para esto había tomado justamente unos tragos en la noche anterior. Uy, ya, claro. No sabía en ese entonces que el alcohol te quedaba como 48, 24 horas. Dentro del examen. Obviamente salí con 0.002, que no era nada grave. Pero puta, en ese entonces impacté contra otro auto que fue todo un drama. Yo me acuerdo justamente en el choque. Me quedé con toda la gente hasta que se fueron al hospital. Hasta que levantaron los carros. Inclusive visité a todas las personas involucradas ahí, dentro de las clínicas. Y luego fui de nuevo al sitio del impacto para hacer todo lo que poseía en ley. El tema era de que al ser una persona pública, no solamente la prensa te hizo basura mientras pudo, ¿no? Sino que también el tema era de que al ser un chico reality, que ya estamos con ese estigma para toda la vida, creo. Era un gran titular en ese momento. Chico reality, impacta. Se accidenta en carretera. Después, obviamente, al ver el examen que salió negativo, igual solamente hablaban del accidente, ¿no? Y el problema no solamente era todo el revolucionario que causó con los medios, sino que justamente eso crea mucha presión también en la gente que investiga y los jueces. Me dejaron dos días ahí metido en la comisaría. No jodas, estuviste metido dos días. Desde el viernes en la tarde, o en la noche en realidad, porque ya estaban prácticamente las investigaciones y todo. Desde el viernes en la noche hasta el domingo en la noche. En la comisaría de... ¡Ah, mierda! Vamos a ver. Por las investigaciones, porque en teoría ellos tienen que... Algo que nunca hicieron, ¿no? Nunca vieron un perito para ver realmente qué pasó. O sea, yo creo que en realidad al final perdí los frenos, porque mi camioneta era una que me habían obsequiado dentro de un programa. Y esta me falló de una manera bien extraña, porque estaba yendo como a 90 kilómetros por hora y el culeteo... En fin, me llevó a despistarme. Ok. Y nunca hubieron realmente investigaciones y al fin y al cabo salí, obviamente. Estuví ya con un tema de proceso de firmas y todo. Pero la prensa, al ver esto, comenzó obviamente a ver que... Todo proceso, cuando tiene a una persona involucrada, obviamente se hace un proceso judicial. Claro. Así que había personas involucradas que dentro de esto querían una especie de reposición que era lo justo. Pero al verme que estaba en televisión, una de ellas me quería pedir un millón de dólares. ¡No jodas! Literal, un millón de dólares. Y la otra me quería que le compre toda la camioneta impactada. Y era una persona que tenía 24, 25 años en ese entonces. Ni siquiera tengo una camioneta para comprarme, voy a comprar esa y pagar un millón de dólares. Así que en todo este trajín de intentar llegar a un acuerdo, pasó todo este bochinche que la prensa comenzó a decir que Gino no se hace responsable con estos señores. Los señores también obviamente salieron a algunos medios recomendados. Me imagino por sus abogados hablar de que sí, había pagado las primeras partes. Porque obviamente pagué todo lo del principio. Apagó lo del que arregló el vehículo, pero no se quiere hacer responsable con esto, con esto. Porque las personas comenzaron a decir que les dolía el cuello. O sea, temas que no puedes comprobar, pero sí te hacen obviamente un tema peligroso en cuanto a un juzgado. Así que, nada, lamentablemente fue el caso. Yo me imagino que fue un tema legal, una estrategia legal guiada por malos abogados en esos momentos por las familias. Pero igual, ¿no? O sea, fue una mala experiencia en ese entonces que de hecho hizo que toda mi familia salga a defenderme, salga en medios masivos cuando yo no podía dar la cara porque estaba metido en esa comisaría y salía. O sea, luego vi el lunes a mi mamá, a mi hermano, hablando de mí. Y claro, fue una cosa que te cambia mucho, ¿no? Que te hace ser más responsable también. Así que desde esa vez, por ejemplo, ya no tomo buen manejo o ni aunque sea de un día para el otro, ¿no? Porque yo no sabía esa guada en ese entonces. También eras chivolo y todo, o sea, eres un ser humano, pero te pasa a equivocar y ya. Sí, pero no lo ven así, pues, ¿no? No lo ven así. La gente ya te ve como el malo de la película porque así te pintan un poco dentro de todo. Y están en el derecho de hacerlo. Yo también, obviamente, pasé por un momento de depresión de mierda. Pero también me sirvió como para hacerme más fuerte y ser más inteligente y más responsable, ¿no? En muchos sentidos. Así que no me llevo ningún mal recuerdo ni con las familias ni con... Es como una experiencia, creo. Todo lo malo y bueno que te pasa siempre va a servirte para crecer. Y cuando, por ejemplo, eres mediático y en la tele de repente te pueden hacer mierda por algo y sabes que alguien te hace mierda por algo y te cruzas a alguien después de un tiempo, ¿no pasa como que, pucha, tu madre, tú hablaste mal de mí? Me ha pasado con alguien, sí, porque de alguna manera, o sea, ya le mete hate solamente porque, por ejemplo, tiene una mala relación con un amigo mío. Ah, ok. ¿De quién hablo? Sí, sí, sí. Este, pucha, por ejemplo, esta amiga mía, no sé qué relación de odio tiene ese pata con ella, pero siempre ha hablado mal de ella, siempre que tiene chance le mete una chiquita en que no tenga nada que ver con el tema. Y al verme justamente en esta relación que yo tenía con ella, hasta inventó que salía con ella y a la hora comenzó a hablar mal de mí también. Y en verdad, o sea, si en un momento sí quise pegarle justamente porque luego salió un rumor de él como diciendo que yo me había encontrado con otra persona que era mi ex en ese entonces, en una especie de choque y fuga cuando estaba con otra persona. O sea, como dando a entender de que yo había tenido algo con alguien cuando estábamos de viaje por un trabajo que tuvimos en, por ejemplo, en Arequipa. En fin, en ese momento, y ya comienzan a inventarme esa huevada, ya comienzan a decir, brother, ya, o sea, ¿te puedo aguantar de que sí, que jodas y que te jodas y que me digas, ponme las chapas que quieras, en verdad, tu vida y tus comentarios me son irrelevantes. Pero ya que comienzas a involucrar a otras personas y comienzas a inventar de que puede haber pasado una fer, por ejemplo, ahí sí me dan ganas de mandarte la concha a tu madre. Y yo, por ejemplo, ahí estaba en Bélgica en ese entonces, así que solo se me ocurrió mandar una foto que por ahí está en internet. Así que, nada, de ahí me arrepentí también porque estaba un poco tomado en Bélgica. ¡Otra vez! Había tomado muchas cervezas en Bélgica, hermano, no podía dejar de pasar. Obviamente. Era una semana hermosa. Ahora, te he dejado vivir igual, como que estar en medio. Porque ya hay un momento que dices, ya, quería lo que queda. Aparte es que cometes errores de todo tipo. Yo creo que todo es un aprendizaje. Por ejemplo, Magali Medina a mí a veces me ha chancado durísimo. Y a mí dije, inclusive, cuando yo veo Magali, porque es una institución dentro de la televisión y siempre, de alguna manera, es un ícono pop, ¿no? Cultural. O sea, yo creo que Magali siempre va a quedar en, como tanto es Gisela, como Jaime Bailey, como son tantos personajes que han pasado en la televisión. Así que, de alguna manera, que ella habla de ti, hasta me causa una especie de locura, ¿no? Sí, puede hablar mal, pero al fin y al cabo está hablando de ti. O sea, no habla mal de mi persona. Puede ser un buen chico, pero hace mal lo que hace. Pero ya, pues, hablaste de mí. Claro, y tú como que qué paja que me haga. No podía agarrarle ni siquiera a Tirry a una cosa como esa, porque, o sea, es una figura que se le puede respetar en todo sentido, ¿no? O sea, ha tenido años en la televisión y sigue vigente dentro de todo. Es un personaje. ¿Y te la encontraste después? Me la he encontrado, me la he cruzado, pero antes de que raje de mí, ¿no? Igual ha sido súper cordial. Ella también es una señora súper cordial. Dentro de la televisión, ella, a diferencia de otras personas, no es el personaje que ves en la tele. Me han contado que es súper cordial cuando te encuentras. Sabe diferenciar mucho eso. Y eso es algo que se respeta más todavía, ¿no? No ser la persona que raja simplemente porque tienes issues en tu problema, sino que lo haces porque es su trabajo. Y lo sueltas y te vas a tu casa y te desconectas y todo chévere. Como que es parte de la chamba y después apagas la tele y ya está. Y en su vida ella no habla de eso. O sea, y siempre que la he visto, la he visto así también, que se le ve súper cordial con la gente y todo, a diferencia de otras personas. ¡No! Sí. ¿Cómo a quién? No, claro. A premium. No vale la pena. ¡No, la mierda! Ahora, hermano, escúchame, lo que me gusta también de ti es que después de esto, después de estar en la televisión, bueno, también has estado vigente hasta hace muy poco, ¿no? En la tele. Claro. Que es algo que también no esperaba. Esa oportunidad me llevó de la nada. Volver a la televisión de la nada. Fue una locura de golpe y hacer conductor. Imagínate, güey, cuando tú estás en otra, así intentando ser empresario y no morirte en las deudas. Claro. Pero lo chévere es justamente eso, güey, que la nadie se sabe es que, a mierda, con esto que tengo voy a ser empresa, güey. Claro. O sea, es parte de esas oportunidades, ¿no? O sea, ya había cometido el error antes de ganar toda la oportunidad, todas las platas que había tenido en gastar en cosas. Así que ahora quería hacer como que algo más rentable con el poco tiempo que tuve. Así que estuve en ese año aprendiendo un montón en televisión y de paso ahorrando también como para poder hacer este negocio en realidad, ¿no? Ya que me había quedado con esa espina del servicio, quería siempre haber hecho algo con comida. Así que quiero que este sea como un impulso como para comenzar a hacer algo más grande, ¿no? Ese es como un local más express. Claro. Sushi poco es como para comer o para llevar y para pedir también para tu casa. Pero me gustaría eventualmente llegar a un restaurante y eventualmente ir a una franquicia y llevarla hasta Miami, si es que se puede, ¿no? Porque la comida peruana es increíble. Y abajo está el Instagram. Samu Sushi. Ahí está el Cherry. Maravilloso. Me encanta. Escúchame, y además de empresa también me has contado tú que quieres como que incursionar en el mundo también digital, güey, o sea. Claro. Es que es una puerta bien grande que se está abriendo y creo que mucha gente no le está prestando atención, ¿no? Definitivamente la televisión está cambiando mucho sus números porque el streaming y las redes están cambiando mucho. Ahora tenemos cosas como Disney Channel. Tenemos este, pucha, Netflix. El mismo YouTube, Twitch. Twitch, Twitch. O sea, hay demasiado contenido, hasta podcast inclusive, que hace que la gente que tiene para perder su tiempo ya no lo haga. O sea, la tele ya se volvió la nueva. ¡Que lo pierdas acá! La tele ya se volvió la nueva radio. Uno prende la tele para que escuches una bulla y te pones a ver huevas en tu celular o en computadora. Y es así lo que hace todo el mundo. O sea, yo creo que eventualmente, si manejas ese contenido, hay que ir también evolucionando eso, ¿no? Yo, por eso, me gusta mucho el tema de los gadgets, los juegos. Así que... Ahora, yo sé que tú no has renunciado al mundo de televisión, ¿no? Como mucha gente de repente que antes estaba en la tele, hoy por hoy ya renunció a la tele. Totalmente. Es que eso depende. Yo creo que todos renuncian hasta que les sale una oportunidad que les llame la atención. Bueno, por ejemplo, Alzamora me dijo que él, ¿no? Como que la tele ya no lo ve como una plataforma para poder hacer cosas, ¿no? Si algo le interesa, lo va a hacer. Pero por ahora, él quiere estar enfocado 100% en su canal de YouTube, que es La Lengua. Que no le da mal, ¿no? No le da para nada mal. Sé que le da muy bien. También, por ejemplo, Gianotti, que también está metido en el mundo digital, weón. Que hizo la idea de las alitas picantes. Hizo las ideas... Hizo las ideas de las alitas picantes. También, weón. Por ejemplo, tú, si de ahí, no sé, pues creas algún producto audiovisual que vaya para YouTube o para Twitch, por ejemplo, ¿no? Y te va bien, tú también dirías, ¿sabes qué? Prefiero hacer esto, enfocarme en mis cosas y ya no volver a la televisión. Es que yo creo que ese es el dream, ¿no? O sea, todo influenciador de alguna manera está buscando como que poder vivir sus plataformas. Por eso es que inclusive yo conozco gente que se va a España, a Madrid, a Versalles, inclusive. Se va a Andorra. Invitados por una marca, todo gratis, todo incluido. O sea, obviamente te castigan grabando todo lo que se te dé la puta gana, ¿no? Pero es un cambio de vida trascendental, ¿no? De estar de acá guacho a irte de acá a Versalles. Claro. A jugar. Bueno, tú juegas, entonces. Claro, o sea, yo juego hace años. Y justamente el tema es de que yo juego desde Counter-Strike, o sea, en esa época. ¿Juegas shooters o también le metes... Los más son shooters. Los más míos son shooters, pero, o sea, todo el tema de contenido de plataformas también le meto. Así que... Aguanta. Siempre me ha gustado por el tema de hobby, así que quiero hacer que ese hobby sea rentable también. Pero en tema de juegos, ¿cuál es tu favorito? O sea, me imagino que... Los shooters de todas maneras. O sea, Counter-Strike y ahorita Call of Duty Warzone son uno de los primeros. ¿Juegas Warzone, weón? Sí. Hay que jugar, pues, weón. Por favor, hermano. Yo juego como mierda Warzone, weón. Acabo de bajar el nuevo juego. Yo estaba jugando en Play 4, weón, y me compré mi computadora y ahora voy a jugar en mi PC, pues, weón. Bien, entonces vamos a ser jugadores de esa, weón. Excelente, weón. Hay que hacer un team, weón. Tengo un team. Tengo ya una gente seria. ¿Tienes? Nitro House. Ya saben, tienen que buscarlo por ahí. La mejor gente de Valorant también esté metida. Ah, o sea, tú juegas Valorant. Yo no, Valorant no es lo mío. Lo mío es más Fortnite, Counter-Strike, Call of Duty y los demás son ya juegos como Assassin's Creed. Todos de primera persona, ¿no? Que son como para pasar. Ahora, ¿tú tienes un momento de tu día que usas para eso o cuando te plazca, cuando tengas tiempo? Nada más, porque la verdad que cuando estaba en la televisión no podía dividir muchos mis tiempos porque, o sea, entre tener una hija, tener que ir al gimnasio y tener que ir a la tele, era una locura tener tiempo como para ir a jugar después porque mi computadora está dentro de una casa de gaming. O sea, hay varios jugadores profesionales. No, está en una casa donde están varios jugadores profesionales. O sea, es mi computadora que yo compré justamente el año pasado para hacer este proyecto, pero al llevarla a mi casa me di cuenta de que la conexión de internet que necesitaba no llegaba a mi fucking departamento. Llamé a todas, inclusive la más cara que está como 170 dólares y no llegaba. Así que me dijeron, no, joven, lo que puedes hacer es, si quieres, toca los timbres de tus vecinos y es de que todos se interesen por el producto y tal vez así podamos abrirte una cadena porque si no cuesta como 12 mil dólares. ¿12 mil dólares? ¡Ah, la mierda, bro! ¡Ah, la mierda, bro! Así que ya, pues me quedé con las ganas con mi computadora parada tres meses hasta que me salió la chance de meterme con estos jugadores profesionales y hacer contenido que se viene dentro de poco, en teoría. ¿Y te picas cuando juegas? ¿Es como una pichanga para ti? Sí, pero no me lo tomo ya tan personal, ya no soy tan chivolo, ya, o sea, me frustra, pero no mando a la mierda ni rompo cosas, ya ya he gastado mucha plata en mi huevajo para meter un manotazo en un mouse o un teclado. Yo he visto gente que agarra y como dice, estresa y agarra el teclado y ¡pa! ¡Ah, mierda, bro! No, ese ya es Angrelicious, no tienes problemas para manejar tu vida, bro. Y sobre todo cuando eres chivolo. Escúchame, la gente acaba de mandar confesiones, te cuento. La gente agarra y comienza... Gran segmento. Me ha contado que te gusta. Véanlo también en el talk show, confesiones. He elegido bastantes al azar, ¿no? Como que siento que tú podrías tranquilamente dar buenos consejos de amor para cualquier bichota o bichota que esté por acá. Bien. Vamos con la primera, ¿te parece? Vamos con las confesiones. Vamos. Dejé al súper tóxico. Pensé que me iba a doler, pero rápido llegó su reemplazo. Ah, ahí está. ¿Tú crees que un clavo saca otro clavo? Definitivamente. Si tienes más clavos, mejor. ¡No, hermano! Escúchame, bro. Yo creo justamente eso, que un clavo no saca otro clavo. No, no, no. No puedes reemplazar a alguien con otro amor. Sé lo malo de un clavo que luego te pegas a ese clavo. Y ya te comienza a salir la oxidación y ahí se quedan fundidos. Y te quedas clavado tú, bro. El problema de un clavo, solamente un clavito, es que eventualmente el amor que tuviste por tu ex pasa a cubrirlo otra persona. O sea, buscas otro hombro y eventualmente no te das cuenta que estás teniendo una relación muy similar a la que tenías antes por no tener ese tiempo para relajar, tirar. Exacto. Y obviamente, tirar me refiero a tirar tiempo, no tirar sexo. Se va a poner este caliente. No tanto así. Pero sí, sería bueno que le metan también al otro tirado. Así que nada, o sea, eventualmente es eso. Es liberarse un poquito y dejar de pensar que una persona... ¿Cuántas personas hay en el mundo como para que una te mate? Exacto. ¿Ha venido solo este mundo como para que te mueras por alguien que recién has conocido tres años, cuatro años, seis años? No me jodan. Ahora, escúchame. Yo también sé que hay mucha gente que está enamorada del amor. O sea, de la relación. Que le gusta enamorarse. Que no busca a alguien por ser esa persona, sino que la busca porque justamente le encanta estar en una relación. Sí. Como que confunden las cosas. Son varias, ¿no? O sea, yo creo que más las mujeres que los hombres, inclusive. ¿Tú crees? O sea, sé que también tengo amigos que no les gusta estar solos, ¿no? Que se sienten como que les pega la soledad. O sea, hay hombres que no manejan bien esa bodada como mujeres también. Pero siento que las mujeres son más las que han idealizado el tema de estar en pareja. Y fácil, no ahora. Las relaciones de ahora, o los jóvenes más bien, los de estas generaciones... Eso te iba a decir. ...tienen otra mentalidad. O sea, pero las del nuestra, yo creo que sí buscan como que el matrimonio no viajo soñado, no perfecto. Yo le pregunto a la gente de 20 años, la gente de TikTok. Está en otra. Oye, como que ya, ¿quiere flaco? Flaco también, güey. Claro. Olvídate. Están en el modo élite. Modo élite. Están siendo 15. Modo élite, chapando así con todo el mundo. Con todo el mundo, güey. Con todo el mundo, es una bodada. Sí, como para volver a esa edad, ¿no? No, 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 no. No lo hagan, no se droguen. No tal vez fumen un poquito, pero nada más. Un ratito nada más, sí, claro. Pero, yo también, yo recomiendo mucho que la gente, cuando termine una relación, primero que cure, ¿no? O sea, si puede por ahí, e incluso hasta si quedas muy dolida o dolido, buscar un psicólogo, pero después salir, güey. ¿Sabes lo que pasa? Que también... Salir, uff. Si no tienes ese tiempo de curación, inclusive confundes el tema de luego tu ex. Claro. Porque luego te cruzas a tu ex y como no tienes ese tiempo de separar y ver si realmente lo vas a extrañar en ese tiempo, lo ves y tienes esa hueva de, puta, ¿y habrá cambiado? Y si volvemos... Uy, ¿cómo será? ¿Y cómo será? Un remember. Debe ser otra película. Es la misma película con el mismo final. O sea, solamente tú tienes que tener un tiempito como para... Solamente también para conocerte. O sea, la soledad es rica porque te hace conocerte más y odiar tus cosas de mierda y también querer las cosas chéveres que tienes, ¿no? Y eventualmente lo peligroso es de que te comienzas a gustar mucho estar solo. A mí ya me está pasando esa huevada. ¿Te pasa? Que no me gusta ya tener a gente mucho tiempo a mi lado. No me jodas, güey. O sea, mi jato, a mi hija la puedo aguantar todo el día, un fin de semana, una semana como las huevas. Pero una persona que no es de mi familia, puta, ya siento como que... Oye, ya cuando... ¿Cómo te vas? No, quiero mi espacio. Quiero estar solo. ¿Pero tú eres fácil de enamorarte o tienes el corazón un poquito duro? Yo era fácil antes porque me enamoré así al mango y una persona que pensé que nunca me iba a cagar me cagó. ¡No! Me rompieron el bobo mal, güeyón. Y en ese momento que yo justamente había... Inclusive había hecho muchas perradas en ese momento, no las hice porque me amaba esta huevona. Puta, ahí lamentablemente ese issue me trajo también a mí a cagar otra relación después porque dije ya, si fui tan bueno en toda mi vida y me ido tan mal, ¿por qué no soy yo el malo? No te pasa eso que dices, quiero ser malo un ratito. Y la caé. Porque me sentí también igual de culpable. Y después dijiste, no, no de ahí. No de ahí el camino. No de ahí el camino y ya. Pues eso también me enseñó a no ser tan imbécil y no hacer lo mismo que me dolió que me hicieran. Y ahora ya busco como que algo... Es que es jodido porque ya cuando has pasado por tantas experiencias, buscas algo más específico. Claro. Y es muy jodido encontrar algo tan específico porque, puta, tú también no eres perfecto, güeyón. Y para que alguien que te guste como a ti te quieres que te guste, le gustes tú, ya es un match bien, bien, bien jodido de hacer. Ahora... Esa es la huevada, ¿no? O sea, mucha gente yo creo que se casa. No todos, ¿no? No todos. O sea, a algunos sí le casan porque, puta, les sienten que ella es para siempre, mangas. Pero hay otras personas que se casan porque, puta, ya llevan como seis años juntos. Ya tienen hasta fácil un hijo. ¿Y ahora qué toca? Oye, escúchame. Casarnos, ¿no? Ya Noti me recomendó no casarme enamorado. ¿Por qué? Me dijo porque... Uy, es muy tarde, ya. ¿Cómo te recomendarías si estás casando enamorado? No, no, o sea, me dijo, no te cases nunca en el momento en el que te sientas como de una nube. Claro. Esos son los primeros dos, tres años, pero también, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tengo tres años. Por eso. Ya pasaste, ya. Ya pasaste la parte rosada y mágica, mangas. Porque el primer año uno siempre muestra... El primer año, como igual que las primeras citas, siempre muestras lo mejor de tu repertorio. Siempre. Intentas comparte el mal humor. Inclusive cuando estás manejando, no mandes a la mierda. Todo es paz, amor. El Perú es perfecto. La política está muy bien. Todo es fantástico. Hasta que ya comienzan el tema de que ya hay mucha confianza. Y la confianza te da más tranquilidad, más relajo. Salen los peditos, salen los comentarios al de tu lado. Claro, claro. Ya comienzas a romper varios paradigmas, ¿no? Dentro de la relación. Salen todas las huevaditas que tú hacías solo, que te da enroche y ya las haces ya con gente, ¿no? Y ya estás como que ya rompiendo barreras. Salen tu barrera o yo, pues, güey. Exacto. Ahora, eso me dijo Yanotti porque me dijo, escúchame, o sea, cásate, pero cuando estés, cuando ya hayas pasado la primera crisis. Porque ahí vas a saber realmente con quién te estás cazando, güey. Pero hay diferentes tipos de crisis también, güey. ¿Cómo identificas qué crisis es la mera crisis que te va a hacer que esta va a estar en las buenas y en las malas? Yo creo que una buena crisis es cuando en verdad te sientas a decir, ¿esto va a funcionar o no? No, después de haber ya llorado. Yo me sento con Mariana a decir, oye, también conmigo. ¿Se han peleado así fuerte? Sí, claro. Es que mira, 24-7 es en pandemia. 24-7, todos los días nos veíamos, todo el día juntos. Fuerte, ¿no? Pasó pandemia. Varias parejas no pasaron pandemia, hermano. Exactamente. Fue como que un termómetro, ¿no? Sí. Y pasamos una crisis, nos sentamos y dijimos, esto va, esto va. Continuamos con la relación, pasó un año, le pedí la mano. O sea, como que dije, si ya pasé esto, lo demás lo puedo pasar. ¿Qué más, weón? Y eran crisis normales, de depresión, de pandemia, de encierro, de cosas así, ¿no? Es que el ritmo de vida cambió de todos, ¿no? Y aparte también, inclusive estar ahí encerrado sin ver a tus amigos como los veías antes, fue un cambio muy radical en muchos sentidos. ¿A ti te ayudó mucho la pandemia? No sé si me ayudó, la verdad, yo creo que, o sea, mantuvimos de alguna manera a mi familia más unida, creo, eso me ayudó mucho porque paraba más con mi mamá y mi hermana, pero de hecho, en temas laborales era una locura, era bien complicado, o sea, más que lo que hacemos nosotros que es juntar público, viejo, es una huevada que teníamos que haber pensado muchas cosas, así que en ese año fue que más me dediqué al tema empresarial, así que estaba bien lejos de la televisión. Los eventos, ya no habían. No había, se fueron así los 15, no había nada, no había nada. Oye, verdad, tú has hecho 15 añeros, ¿no? Claro, pero ya como esta es guerra. Justamente hace dos semanas acabo de venir de uno. No jodas. Todavía tengo mi hueva, todas las chihuolas ahí, ya me palquinos. Ya, pero ¿cómo es el proceso? Como que la esperas, bajas, ¿qué haces? La vaina es más o menos ir, ya la chica obviamente, o la esperas bien, o vas de frente a encontrarla cuando ya está con todo su, todo el, toda la paradigma, toda la linda, toda su papá, su mamá, toda la gente con las espadas cruzadas, o la esperas ya para bajar la escalerita, también le meten porque la gente es tradicional acá en Perú. Después de eso, procedemos con el baile protocolar. Ah, qué bonito, todo incluido. Yo le meto baile, mano, si lo mío es el baile, tenemos que bailar. Bailamos, luego la paso con los familiares, eventualmente ya luego las fotitos de rigor con todos los invitados, y luego ya viene el baile, baile, baile. Suéltame la pista, DJ. Ah, no juegas. Claro, y comenzamos a bailar, y de ahí de nada termino bailando con las tías, las primas, y todavía menos la quinceañera. Ah, pero aguanta, ¿te quedas toda la noche o te quedas una fraca? me quedo un buen rato, me quedo como hora y media, hasta a veces me quedo más tiempo porque cuando la familia es muy chévere, hasta me quedo tomando con ellos. Ahora, la quinceañera te... Sí, aprovecho. Abuela, todo lo que... Pero escúchame, yo me imagino que te llama la quinceañera, ¿no? Como que es que en teoría yo me imagino que... Ella te quiere. Ella como que me sigue, la madre es la que de alguna manera ve que me sigue y me contactan, porque yo no tengo idea cómo ahorita chicas que cumplen 15 años me ven. ¿Alguna vez has bajado y la quinceañera como que te mira y te dice, ¿quién eres? Claro, puede pasar, ¿tú? No sé si... No, en Quinos no me ha pasado, pero sí me ha pasado en bastantes sitios donde te quieren tomar fotos en la calle. Tómate, tómate con él, y les digo, ¿quién es? ¿Quién es? Y tú te sientes como huevón, pero ya le metes sonrisa. A mí, huevón, hay señoras, hay señoras que me han parado porque me han visto tomando fotos con gente que más o menos me sigue y me dice, hola, hola, ven, ven. No sé quién eres, pero por si acaso. sí, 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 me ha pasado también. Pero la peor es la que te meten siempre, a mí siempre me meten la de, ay, oye, oye, disculpa. La tía sobre todo. Ay, yo no veo televisión, la típica, siempre te meten la de, yo no veo televisión, pero te viste en este programa de guerra, te vi luego cuando estuviste en otro programa, ay, pero yo no veo, pero mis hijas te ven, señora, ya, si no me ve, solo, claro, oremos el speech del que no ve televisión y hablemos con lo primero, ¿quiere la foto? No, la foto. Claro. Y nos ahorramos esa conversación incómoda, ¿qué tal? No sé quién eres, pero saludos a Tula. O la huevada de, ay, 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 televisión, no te ves así. ¿y cómo me veo, señora? Te ves más guapo acá. No sé si eso es mejor o peor, pero muchas gracias, señora, gracias, sí, la televisión te engorda. No, no lo digo por lo gordo. Ah, ya. Ah, cagón, señora. Gracias, señora. ¿Qué quiere? ¿La foto? A mí me pasa que me dicen, ay, pensé que eras más alto. A mí me dijeron al contrario, pensaban que eras más chato, no sé por qué. ¿Más chato? No, estás loco. Claro, sí, alto, compadre, ¿qué pasa? Por supuesto, Gino es este, ¿tú cuánto mides? Yo soy 183. No, yo mido 175. Sí, es mucho más alto que yo, weón. Vamos con otra confesión. A ver, estoy planeando comerme al mejor amigo de mi ex, solo por venganza. No, no, hermana, no, no lo hagas. Escúchame, no, hay mil maneras distintas de vengarte. Hay código, weón. O sea, no, eso a mí ya depende del amigo. ¿Por qué? Porque si ella se quiere comer al amigo y el amigo atraca, el problema es de ese concha a su madre. No, pero hay códigos de los dos lados, weón, de la flaca y del amigo. no hay nada más peligroso que una mujer, acuérdate, no hay nada más peligroso que una mujer despechada, bueno. ¿En serio? Brenda, ¿en verdad? Confirma, Brenda, Dios mío. Una mujer despechada, una mujer despechada es capaz de cualquier cosa, sobre todo obviamente si hay esa rencilla de tu ex y puta lo es, siendo feliz con su nueva pareja, por ejemplo, alguna huevada, puta madre, te va a hacer la vida imposible, cocha tu madre. No sé por qué es. Y el hombre dramático también, yo creo que el hombre es más huevón, porque el hombre, por ejemplo, cuando termina una relación es más de, ah, vivir la vida loca, tres meses así de locura, y luego los tres meses ya recapacita, y ahí le baja, le viene el bajón. Justamente yo vi eso hace poco, no sé dónde, creo que en TikTok, de que la mujer cuando termina con alguien, es al revés, es al revés, como que llora un mes, sufre, la pasa mal, intenta salir con sus amigas igual, pero igual está pensando en todo lo que ha invertido, claro, y el hombre es el opuesto, o sea, intenta salir, olvidarse de la huevada, pasar la fiesta, vivir su soltería como si nunca, y luego, los tres meses más o menos, ya le llega el bajón. Y al contrario, la mujer después de unos dos meses, ya lo olvidó, ya pasó, ya lo lloró lo que lo lloró, y ahora, Juan, Pepe, José, nos vamos de fiesta, claro, arma su ganado, y la fuerza, hermano, ya fue, y entonces para volver, ya es muy tarde. Ahora, yo no me metería jamás con la ex de un pata mío, me daría cosa, la ex de un pata mío no podría, y eso que yo he tenido chance para hacerlo, sí, un día estaba así como en la ex de un pata mío, que la andaba, me encontré en una discoteca, estaba borracha también, la típica, no tomen para que se ponen como yo, y se pone así como que intenso, comienza a mirarme, y eso que no, y de la nada, ven, vámonos a mi casa, y tú no, y yo, ¿qué? No, 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 ni cagándole, es que fue de unas, de cien a, de cero a cien, estaba como que lanzando esa gira, y yo fácil estaba borracha, hasta que me dice, ¿por qué no nos vamos a otro lado? Me agarra la mano y yo, no, ¿qué? No, ni cagando, no puedo, tú eres la ex de mi pata, hace años fue esa huevada, no, puta, pero igual, imagínate, A o B se entera, ya borré las fotos, ya no tenía nada, no podría, es un tema de, me sentiría muy incómodo, sobre todo si me pata a pata, man, ¿ya? Yo he visto que ahí, en el círculo este de la televisión, sobre todo entre reality y reality, es más pendejo, es que, es como el colegio, yo creo que es una hueva como el colegio, es como, compartes tanto tiempo con la misma gente, y te expones tan poco con otra gente de afuera, que huevón, es, es, es la misma, es la chica guapa del colegio, el salón, que se enamora del chico guapo, y ahora ella terminó, y ahora el chico guapo está soltero, y se fija en la otra chica guapa, que acaba de llegar, a la promoción como nueva, no es incómodo, eso ya depende de ellos, ¿no? O sea, yo por ejemplo, lo manejaría, si fuera mi pata a pata, lo hablaría, si realmente la chica me gustara, así que estoy enamorado de ella, se podría hablar, y maduramente llegar a un acuerdo, si es que le jode a mi causa, no, no haría nada, man, si es que estoy en ese punto, pero para que llegue a un punto de enamoramiento, es porque ya ha habido un acercamiento previo, claro, que es también ya raro, si es que están en la misma situación, es extraño, pero se puede hablar, yo creo que todo hablando se maneja, el problema es que ellos ya no lo hacen, o sea, simplemente ya proceden más al sentimiento, que a la amistad. Ahora, con el tema de las relaciones que no son la televisión, o sea, te ha pasado que has salido con alguien que no es mediática, y te ha dicho, oye, por si acaso, no me gustaría salir en ningún tipo de medios, o que me hagan fotos. a veces me lo han comentado, de hecho. Pero debe ser difícil, pero bueno, sí, pero tampoco es que es algo así, como que exponerme como si nada, es el tema de que yo no soy, o sea, es muy difícil de que yo salga como que una cita romántica con alguien. Ah, no jodas. Me podrías encontrar en una discoteca, bailando, feliz, sonriendo, te encontrado, te encontrado. Mirando como si fueras el amor de mi vida, así en una foto, a su madre se va a estar templado, pero así bailo, amigos, así bailo, lo juro. Ah, le meto romance, así, le meto romance al baile. Claro, si no, ¿para qué sales? Claro. Otra confesión, a ver, mi cardiochibolo, ¿sabes lo que es, no? Por supuesto. El que te mantiene el corazón arriba, el palpito, así. Claro. El que tiene la melatonina, pero en su momento, y también tu adrenalina arriba. Que también se llama el colágeno, me gusta. Quiere que lo oficialice, pero soy amiga de su mamá. No seas fin. No, mira, mi cardiochibolo quiere que lo oficialice, pero soy amiga de su mamá. Ya. Dios santo. Depende, esto me recuerda un poco a lo que está pasando, esto no es al fondo de sitios, señores, esto no está pasando con Joel y la chica de las piernas. Si salen en una novela, al fondo de sitios, señora, no va a terminar bien esa historia. Es lo único que le voy a decir. Escúchame, pero ¿qué harías tú? Si ya es amiga de su mamá, ¿de qué edad estamos hablando? Fácil, la mamá es joven. Pero es que igual, igual hay una diferencia un poco jodida, ¿no? Ponte que lo tuvo a los 19. Ya. ¿No? Ala, no, no podría. Esa amiga de su mamá. No podría, no podría, no podría, no podría. Aparte me acabo de imaginar a esa amiga de mi mamá. ¡No! No podría, no podría, no podría, no podría, no podría. Y tampoco, de verdad. El que me gusta no me da bola. ¿Qué hago? Ahí está, un consejo. Ah, bueno, hay que aconsejarle primero a la anterior. Ok. No lo oficialices. Y huye esa relación. Huye. Es lo más, o sea, manténla como quieras y si el chico se pone mal, ya pues, hay que dejarlo ir. No todo, no todo, no todo duro para siempre. Y fue una bonita, fue una bonita montaña rusa, me imagino. ¿Tú crees que la edad te importa? Yo creo que la edad te importa a cierto punto. No, yo no creo que la edad te importa. Yo creo que las etapas son importantes. O sea, no importa si uno tiene 40 y uno tiene 20. La cosa es que esta de 20 haya cumplido las mismas etapas que el de 40, ¿no? Por ejemplo, hay gente de 40 que aún vive como chivolo y fiestea como si nada, como gente de 20, que ya también ha pasado por mil cosas en el amor y que ahora solamente quiere algo más serio. ¿Quieres formalizar? De alguna manera es encontrar a una persona que esté en tu mismo, en tu mismo, en tu misma etapa y además buscar los mismos goles, si quieres estar con ella. Si no, yo creo que un hombre, si hablamos de lo sexual, un hombre de, por ejemplo, que le va muy bien, es mucho más fácil, no importa la edad que tenga, bajarse al llano con cualquier tipo de chica, porque al fin y al cabo es una forma de cómo lo ven ellos, ¿no? Un tema más material, me imagino, un intercambio más sexual. Y en cambio las mujeres, sí, para bajarse, si son de un nivel alto, por ejemplo, de ganancia o una gerente general, yo no la veo meternos con un modelo, por ejemplo, ¿no? Claro. O con un chico que no esté a su altura. ¿Y te ha pasado que se han acercado 10 señoras como, uy, Nito, ¿cómo estás? A veces, sí, sí, qué lindo te ves, ¿ah? Sí, yo no sé qué tipo, señora. No, tú bailas, ¿no? O sea, ¿bailas sobre mi espalda? ¿No quieres bailar sobre mí? Señora, no, no hago ese tipo de trabajo, pero muy amable, la verdad. Ahora me voy a retirar por ahí. Sí te han propuesto como que tengo tanto. ¿La haces? A veces me han escrito chico, huevón, chico. chico, no sé por qué la gente piensa que soy bisexual o algo así, pero no lo soy un chico, lamento romper la... Aguanta, aguanta, y te han ofrecido plata, huevón. Plata, huevón, un chivolo me ponía dos mil dólares. Me cae risa la verdad. Dos mil dólares, si, ¿cómo es? Dos mil dólares si, ah, si tenemos sexo y tres mil si yo te penetro. ¿De verdad? Sí, huevón. Y tú no, ni cagando. ¿Y qué? Por cuatro mil hago, pero... Menos de cinco no. Huevón, alucina. Huevón, pero todos tienen un precio, ¿ah? Huevón, no seas pendejo. O sea, si bien alguien me dice, oye, te ofrezco diez millones de dólares. Puta, diez millones de dólares. Y me la, me la besas. ¿Un hombre? No sea. Yo digo, bueno. Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. Yo, yo, ya, pues así me dice, oye, tala, ¿sabes qué? Tengo ahorita en mi bolsillo diez millones de dólares, pero me la tienes que chupar. ¡No! Yo diría, hermano, hermano, escúchame, si quieres, pásame chantillo. No, por diez millones, todos tienen un precio. Puta madre, es que no sé, yo me pongo muy visual en el lugar. No puedo ver esa huevada, como que me da cosa. Claro. Y yo once millones y me miras a vos. La mierda. Bueno, la otra confesión. Hay gente que sí se va de viaje a toda parte del mundo por un poquito de cariño. ¡Uy, no! Hasta Dubái, así. ¡Uy, no! Hermoso, como viajan. No sé cómo hacen. No sé, pero ahí... ¿Cómo hacen para viajar así? Iba a decir un comentario que de fácil era fundiable, güey. ¡Tamadre, güey! Ah, Dios mío. Bueno, el que me gusta no me da bola. ¿Qué hago? Ignóralo. Ignóralo. Es la mejor técnica. ¿Tú crees que, huevón, la técnica de Jesús, ¿la has escuchado? ¿Cuál es esa? Un día como que aparecete, escribele todo el día, hola, 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 y al día siguiente te desapareces. Puta, entonces yo soy Jesús. Y al tercer día, que el huevón te dice, ¿dónde está esa huevona? ¿Dónde está esa huevona? Resucitas. Hola, ¿qué tal? Yo pensé que era una huevada de mi signo, pero aparentemente ya es un mozo operando y que tengo. ¿Qué signo eres? Sagitario, mano. Sagitario, Sí, soy un poco así. ¿Tú crees en los signos? No, pero aparentemente mucha gente me dice, ay, eres muy Sagitario. Una persona que está por acá también dijo que es Sagitario. ¿Tú crees que Sagitario con Sagitario combinan o no? Sí, claro. Uy, uy, uy. Somos fuego y tierra. Me encanta, está bien caliente esta conversa. Me gusta. Me chapea un pata en la cara de mi ex, porque él se chapó a otra. O sea, es venganza esta huevona. Ya. Muy bien, muy bien. Ojo con ojo, bien de cordial. De contar que no seas su amigo, todo bien. Aparte, si lo ha hecho, ¿por qué no? ¿Igualdad? ¿Estamos segundinando igualdad? Por supuesto, por supuesto. Si lo hizo, es porque no le jode, así que tú mételo nomás. Nomás no te chapes a alguien, porque no ilusiones, no juegas con sus sentimientos. Los hombres también amamos. Eso es muy básico, en verdad la gente debería hacer lo que quiere, pero sin lastimar a nadie. Y lamentablemente, cuando ya la cosa, ese es el tema de tener un mismo clavo, eventualmente ese mismo clavo ya comienzan a haber sentimientos involucrados. Cuando ya eres de ver mucho a una misma persona, ya se comienzan a involucrar un poco de sentimientos y siempre una persona va a estar más intu, más metida en la relación que el otro. Así que siempre sale uno más herido que el otro. Siempre hay uno que se enamora más, weón. Sí. Pero eso es estadístico, weón. Siempre pasa eso, por eso es como que no tienes que pagarte mucho tiempo. Ahora, igual yo creo, yo creo que igual como que aunque una relación sea sana, así o sí, uno está más enamorado que el otro. De todas maneras, weón. Sí. No creo que los dos estén igual enamorados. La verdad es que no. No sé tampoco si se enamorados. Es que yo creo que sí hay momentos de que obviamente te voy a amar más si puta eres de puta madre todo un fin de semana conmigo que si nos peleamos un lunes, ¿no? No sé. Ponte. Pero de hecho, este, hay momentos en los de que uno da más. Eso sí, eso sí me parece. Que alguno sí da más que el otro, en el sentido de que es fácil da más su tiempo, o siente que es fácil da... O se des más también, o se des más que el otro en pelea, sobre todo que últimamente pasa tanto, ¿no? Ahorita creo que las mujeres, por decir que están empoderadas y tienen personalidad, a veces se escudan un poquito las malas actitudes con ser de temperamento fuerte. No confundan el carácter con tener un temperamento... Es diferente. Sí. Hay gente que ya está... No. Se pelea muy fuerte, viejo. Es como que... Hola, ¿tú crees que has sido tóxico? Por ejemplo, yo sí creo que en algún momento de mi vida, cuando era machibuelo, yo he sido una persona tóxica de una relación. ¿En qué sentido? O sea, a mí se me ha pasado que cuando tenía 22 años, 20 años, yo sí ese lado como aquí, no puede ser que este bobo esté viniendo para acá, o que salgas así. Me ha pasado. Ah, ya. Erróneamente ese lado por algo que no debí selar, ¿no? Y he sido tóxico. Yo no tanto. Y después con el tiempo he ido cambiando. Tengo que haber sido más, creo. O sea, a mí más bien debería haber sido un poquito más como que fácil, este, preocupado, más jodido, pero en verdad como yo soy así de... O sea, saber lo que hago y también medio libre con esos pensamientos, no es como que no te pongas a ese minifal o no salgas con él. Esto es tontísimo. Eventualmente, si ya te demuestra que algo raro pasa, ahí es fácil prender las alarmas, ¿no? Pero comenzar a darle razones para que ella simplemente se canse de ti y tus formas. O sea, claro, el miedo de perder a alguien justamente causa eso, perder a esa persona, ¿no? Entonces, como que los celos en realidad no tienen mucha justificación. Sí, y se vuelve un poco tóxico para ambos. Inclusive hasta esa persona que ya se deja celar, ya lo ve como un comportamiento normal y comienza a normalizar una huevada como, como si él lo hace, ¿por qué yo no? Y comienzan luego de los dos tener a sus mismos comportamientos. Exacto. Es jodido. Subestados, se conecta y no me responde. O sea, básicamente la ignora. Ya. ¿Qué estás esperando? ¿Que te digamos? ¿O ya te diste cuenta con leerlo en voz alta? ¡Oh! ¡Qué fuerte, güey! mierda! Pero escúchame, de repente está ocupado, pues no. No te ama. No te quiere. No quiere ser. Ay, güey, fuiste demasiado. No busques, no busques que alguien te preste importancia. Si es que no la tienes para él, no la tienes. El que te quita va a buscar. Yo he cometido el error eso de que a veces le meto mucho exagir a una persona y ya me doy, obviamente cuenta que la abonéste en otra o fácil, no sé, fácil qué concepto tendré de mí. Y te has sentido como un huevón. Y me siento como un huevón porque digo, puta, creo que le estoy tirando ya mucho, mucha importancia a esta chica. Y así que eventualmente comienzo a ignorar, a pesar de que la veo todo el día en mis historias, aunque fácil está todo el día así, ¿no? Tac, 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 como metralleta, ¿no? Claro. No sé, uno hace ideas. Uno se crea mundos con perros, hijos, cosas mágicas. Tú eres un buen gilador de WhatsApp. Yo, por ejemplo, soy muy malo gilando por WhatsApp. Por WhatsApp. O sea, por chat de Instagram, dices. O Instagram, ¿no? Yo, por ejemplo, soy mucho mejor en persona cuando conversas con alguien que por WhatsApp. Yo, por WhatsApp, soy un imbécil. O sea, nunca has sabido giliar o decir en qué andas. Creo que sí soy, o sea, no sé si puedo decir soy bueno, no se lo tendría que decirle a otra persona en todo caso, pero creo que sí, o sea, algo que se cae arriba y se que quiera verme, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que buscas con la conversación. Pero el problema de escribir es que a veces no tiene la misma entonación que le quieres meter en algunas conversaciones y se entiende un poco pendejo algunas cosas que quieres decir o lo malinterpreta, ¿no? Exacto. ¿A qué te refieres? Y ahí tienes que intentar explicar de otra manera las cosas que dices, pero nunca he tenido muchos problemas con eso. Me ha salido casi siempre bien esas. O sea, tú eres un buen gilador en general. No sé si sea buen gilador. Simplemente creo que soy. Eres tú. Agradable. Eres agradable. No soy buen gilador, soy agradable. Soy una persona muy agradable. Salgan conmigo. Salgan conmigo. Sí, lo verán. A ver, vamos con una más, con la última de todas. A ver. Estoy sintiendo algo por mi tire. ¿Por mi qué? Por mi tire. Uy. ¿Qué hago? ¿Ya ves? Oye. Justamente hablando de lo que dijimos hace un rato. A mí me ha pasado que yo he estado con alguien saliendo y esa persona que tiene, que es fashion blogger, ¿no? Me dijo este, oye, por si acaso esto solamente es tire, ¿ah? Ya. ¿Después de cuánto tiempo? Después de un mes. ¿De estar en cuántos tires? Sí. De dormir en su casa todo el fin de semana. Claro. Yo creo que ha sido como que no me gusta mucho, le voy a decir que es un tire, ¿no? Para ver cómo reacciona, ¿no? O, o, ¿hayle a alguien más? Bueno, después se casó. A los pocos meses. ¡No! A los pocos meses cuando se casó. Pero igual, era una chica. Por lo menos fue sincera, weón. Fue sincera, Porque te pudo haber tenido como cojudo más tiempo fácil. No, y además una chica excelente, de puta madre, pero agarró y me dijo eso y yo dije, brother, pero este, yo pensé que estudiaba para serio, yo. Claro, es que tú también eres más romántico. Yo soy romántico y me dijeron, ay, no, qué lástima. ¡No! O sea, la buena, seria, directa, buena gente, pero directa yo, agarró frío, weón. Ni siquiera como para un café. Nada, me dijo, no, o sea, o quieres esto así nomás, o no va. ¡Tamares! Y dije, no va. Mejor. No va, y me quité, y ese día, dignidad hasta el final. Dignidad hasta el final. Y me retiré, weón, así como los grandes, y este, pasó un tiempo, conoció a alguien y se casó. Nadie te va a querer como tú te quieres. Acuérdate de eso. Así que priorízate siempre. Tu tiempo siempre va a ser más importante que el tiempo que le quieras dar a otra persona. ¿Tú vas o has ido al psicólogo para esos temas? No, pero creo que debería. Debo tener mucha destrucción ahí adentro, en esta cabecita. Es importante, yo estoy ahorita haciéndome un análisis psicológico, o sea, encontré un lugar donde agarren y te dan como que tres sesiones, haces bastantes exámenes y te dicen, tú padeces de esto y te dan. ¡No! Y te dan exactamente lo que tienes y te dicen, para tratarte, el especialista es esta persona. O sea, es así de directo. Yo dije, lo pago y me sometió eso. Y me está yendo espectacular. Pásame el fucking número. ¿En verdad lo quieres? Sí, bueno, necesito. Increíble. tener una revisadita ahí. Más que de salud, también de acá. O sea, todo es un complemento, ¿no? Aparte, nosotros tenemos, sobre todo los hombres, creo que tenemos muchas cosas que guardadas que no hablamos con nadie porque al fin y al cabo todo se minimiza, ¿no? Exacto. La sociedad está cambiando mucho, ¿no? Pero hay que valorizar también lo que hacemos nosotros y también saber que nosotros tenemos varias huevas que conversar que no lo hacemos. Hay que juntar con nuestros amigos, hay que hablar con nuestros amigos, nuestras mejores patas, buenos consejeros y hablar de vez en cuando y no que dar sorrisas solamente con ¡Ay, mira este con el cachudo! ¡Sé huevón eso! Los buenos patas, cuando están ahí, te sirven de mucho, huevón. A mí me ha pasado que yo estoy en etapas de depresión en los que digo, hermano, por favor, unas chelas. Y es difícil, ¿eh? Encontrarlos con el tiempo libre y también que entiendan, o sea, que entiendan la connotación porque no les explicas, huevón, estoy cagado y hablando aquí en mi casa, man. Pero un buen pato sí te dice como que papi, voy. Claro. O sea, dejo lo que te hay que hacer, voy y estoy contigo. Y fuera de eso, hay hasta inclusive un estudio donde salen que los hombres necesitan juntarse periódicamente con sus amigos o tener estas actividades con videojuegos porque es una forma de que nosotros generamos nuevamente la testosterona perdida en el día. O sea, es una forma de que nosotros el tema de la ansiedad y esa huevada que te hace el juego o tener la competencia física hace que la testosterona vuelva a los niveles que has perdido en el día y es una cosa bien necesaria. Por eso inclusive le recomiendan tener dos veces a la semana juntarte con tus amigos, tomar unas chelas. Yo leí hoy día de que los niños y niñas que tienen acercamientos con videojuegos en etapas tempranas de su vida tienen más posibilidades de desarrollar un mejor sistema cognitivo. Y no solamente eso, o sea, no solamente porque tus reacciones son más ágiles, sino que también tienes hasta más posibilidad de generar lazos con otras personas, ya sea por videojuegos o... Tu uso del idioma, o sea... Mi hija escribe huevadas que puta que ni yo sé qué dice y está leyendo ya no, es que esto dice esto y comienza a jugar las huevadas que están en inglés. Y tú, ah, no sabía. Bacán. 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 Hermano, tengo un segmento nuevo que es este... ¿Lo quieres hacer? Vamos, vamos, vamos. Chato Madre. Yo estaba pensando cómo lo incluyo acá, que se trata sobre los súper talentos que no son tan valiosos, ¿no? Como rapear alguna otra huevada. No, justamente te iba a decir esto. Yo creo que tú eres un hombre muy talentoso. Bailas, conduces, rapeas, cantas, administras, creas. Pero huevón, ¿qué talento para más inútil puede ser, por ejemplo, el que te voy a plantear ahorita? Por favor, dale. Por favor. Sorpréndenos. Yo, naturalmente, para mí esto va a ser un reto de puta madre porque yo nunca en mi vida lo he hecho y creo que lo voy a hacer muy mal, huevo. Yo también no lo hago hace como seis años porque la gente sigue jodiendo con este puto juego y no lo hacen hace cinco años por lo menos, huevo. Escúchale, gente. Ya pasó. Ya pasó. Estaba a punto de traer una tuerca pero no la conseguí. Sí, es difícil, es difícil. Se vendieron todas en el 2004. Tres. ¿Vamos? Ya. Tres. Vamos. En tres, dos, uno. Va. La mano semblerosa no es la tuya, amigo. ¡Oh! ¡No! Mira, ¿de ahí cómo la guardan, huevo? Ah, escucha, a ver. A la mierda, a ver. ¡Bien! Un nuevo truco. Un nuevo truco desbloqueado. ¡Bien! Hermano, te agradezco un montón. Año de experiencia, amigo. Me dejó colgado. Año de experiencia. Año de experiencia. En verdad, gracias por venir. Le he tratado muchísimo. Encantado, encantado. Hablar un poquito de todo. Creo que eres una gran persona, huevón, en verdad. Te conozco ya desde tres años y la verdad es que me caes de puta madre y tienes un corazón enorme, huevón. Son huevas. En verdad no soy tan bueno, pero me gusta conocer gente talentosa como tú y puta chévere que me lo vuelquen en este proyecto, huevón. En verdad, sé que te va a ir muy bien y aparte es un chico muy talentoso, un gran stand-up comedy que le mete mi causa, así que vean sus contenidos también porque son muy divertidos. Que si ya te he dicho siempre, siempre le meto ahí un comentario. El hombre es muy talentoso. Así que encantado de tener gente tan talentosa. Salga, amigo. Chao, gente. Cuídense mucho. Bye, bye.